Fue tan poco y sin embargo Entra ahí a telemundopr.com Y vota por tu favorito Será José Omar Febus Puedes accesar al QR Code Que aparece en pantalla Y vota ahora mismito Por el Open Talent Show Será tu favorito Héctor Vega Entra y vota ahora en telemundopr.com O será tu favorito Pedro Aquino Recuerda accesar a telemundopr.com Y votar por tu favorito Oye mira sigue la competencia Por 12.222 dólares Porque estamos festejando el año del 2 Y queremos que participes Anímate y haz el intento Solo envía Saberotodo al 787-420-9020 12.222 dólares El ganador se lleva todo ese dinero Para su casa Yo tengo tres parejas Que han estado con nosotros desde el lunes Ya terminan este domingo Ellos ya han acumulado estos puntos Que están en pantalla Zuleika y Edgardo tienen 8 puntos Samuel y Marta tienen 11 puntos Y Julio y Wanda tienen 9 puntos Que están ahí, ahí, ahí Cualquier cosa puede pasar Todavía hay oportunidad para los tres Así que le queda hoy y el domingo El domingo el que tenga mayor cantidad de puntos Ya pasa la próxima ronda por los 12.222 Edgardo y Zuleika Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Estamos ready? Estamos ¿Usted trabaja por el día? Los dos ¿Los dos trabajan por el día? ¿A qué hora más o menos salen? Cuatro y media O sea que es para bañarse y vestirse Y arrancar para acá Muy bien ¿Y quién le han dicho en la calle? En el trabajo Ya son famosos ¿Ya son famosos? Ya son famosos Muy bien, qué bueno Y por acá la pareja número 2 Tengo a Marta ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias al papito Como todos los días Con el micrófono en la mano La líder Ok Ahí está Marta, vas a enviar un saludo Cuénteme Sí, para enviar un saludito Si me lo permiten Dale Alicia, una amiguita mía de Calle Dale Carmen Martínez de Salinas Mamá Ajeña Que es una señora que yo cuido Claro Esa es mi princesa Y a mi querido espósito Perfecto Muy bien, muy bien Y he estado hoy con el yerno Con Samuel Y estoy con yerno Ok Y entonces aquí tengo a Julio Y a Wanda Buenas noches ¿Todo bien Julio? Todo bien Estamos ready Bueno chicos Lo mismo Yo voy a hacer la pregunta Comenzamos con ustedes Van a tener 15 segundos Para contestar Y luego verificamos Si es correcta o no Buena suerte Comenzamos el Sábelo todo de hoy Por 12,222 dólares Primera pregunta Ya Vamos al mambo ¿Cuál de las siguientes canciones Pertenece al cuarto álbum Lanzado por el cantautor Pablo Alborán En el año 2017? A Solamente tú B Dónde está el amor C Prometo Tiempo La A Dice que la A Y eso es Incorrecto Era la C Prometo Vámonos con Marta Y Samuel ¿Qué reconocida cantante Lanzó en el año 2016 El disco Homenaje a la Gran Señora En honor a la memoria De la fallecida cantante mexicana Jenny Rivera A Gloria Trevi B Talía C Natalia Jiménez La C La C Y eso es Correcto Seguimos Muy bien Wanda y Julio ¿Qué cantante Interpreta junto a Sebastián Yatra El tema En guerra A Carlos Vives B Camilo C Maluma La B La B Y eso es Correcto Muy bien Continuamos Jueguen en su casa Aprendan Diviértese Pero a la misma vez Aprendan con nosotros ¿De qué color es la estrella Que lleva en el centro La bandera de Marruecos A verde B roja C amarilla Tiempo La Ella dice que la A Verde Y eso es Correcto Continuamos Marti Samuel ¿Cómo se llama el simbolismo Que aparece en color amarillo En la bandera de Mongolia? A Sollombo B Mollombo C Quilombo La C Ya dice que la C Y eso es Era la A Sollombo Marta ¿Qué pasó? ¿Quién te la dijo? Samuel La culpa es de Samuel Porque escucha acá que tú le dijiste ¿Estás seguro? Seguimos Julio y Wanda ¿Qué tipo de árbol lleva en el centro la bandera libanesa? A A roble B cedro C flamboyán La B La B cedro y eso es Correcto Vamos bien Seguimos ¿Cuál de las siguientes pinturas ¿Cuál de las siguientes pinturas pertenece al artista puertorriqueño José Campeche? A Homenaje a Magritte B El tajo del alacrán C Las hijas del gobernador Don Ramón de Castro Tiempo La C La C y eso es Correcto Continuamos Jugando por 12.222 dólares ¿Cuál de las siguientes pinturas pertenece al artista puertorriqueño Francisco Oyer? A El velorio B Las lavanderas C Majestad Negra Tiempo La A Ella dice que la A del velorio Eso es correcto Continuamos Wanda y Julio Vámonos ¿Cuál de las siguientes pinturas pertenece al artista puertorriqueño Epifanio Fano Irizarry? A La Catedral de Ponce B Veleros C Bodegón con piñas Tiempo La C La C La C Y eso es Incorrecto Era la B Veleros Seguimos Edgardo y Zulaica ¿En qué siglo se originó la Revolución Francesa? A Siglo XVIII B Siglo XVI C Siglo XX Tiempo La A La A Correcto La A Muy bien Continuamos Marti y Samuel ¿Cuál de estas batallas se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial? A Batalla de Waterloo B Batalla de Normandía C Batalla de las Termópilas Tiempo La A Ella dice que la A Incorrecto Era la B Era la batalla de Normandía Seguimos Juli Wanda ¿Qué civilización construyó el Machu Picchu? A Los Aztecas B Los Mayas C Los Incas La C La C Los Incas Eso es Correcto Muy bien Estos están bien Pegados Todo el mundo aquí Puede pasar cualquier cosa Continuamos Vámonos Están estudiando ¿Cuál ha sido la guerra más corta de la historia? A Guerra Fría B Guerra de las Malvinas C Guerra Anglo Zanzibariana La B Ella dice que la B Guerra de las Malvinas Eso es Incorrecto Era la C Próxima Marta y Samuel ¿En qué país nació Adolfo Hitler? A Alemania B Polonia C Austria Tiempo Se le acabó Se le acabó el tiempo Marta Se le acabó los 15 segundos No hay punto Continuamos Wanda y Julio Era la C La Austria Seguimos Wanda y Julio ¿Quién fue el primer emperador romano? A César Augusto B Julio César C Calígula Calígula La B La B Julio César Eso es Incorrecto Era la A César Augusto Continuamos Zuleika y Edgardo ¿Dónde realizan las plantas La fotosíntesis? A Raíz B Tronco C Hojas Tiempo En la C En la C Correcto Continuamos Marta y Samuel ¿Cuántos cromosomas tiene normalmente un ser humano? A46 B16 B16 C36 Tiempo La A Dice que la A46 Correcto Muy bien Continuamos con Julio y Wanda ¿De qué moléculas están formadas las proteínas? A Carbohidratos B Lípidos C Aminoácidos Tiempo 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 La A Dice que la A carbohidratos Eso es Incorrecto La C Aminoácidos Continuamos Edgardo Zuleika ¿Cuál de las siguientes palabras no lleva diéresis? A Antigüedad B B Desagüe C Guerra Tiempo La A La A Y eso es Incorrecto Era la C Samuel y Marta Vámonos ¿En qué sílaba llevan acento las palabras agudas? A Última B Penúltima C C Antepenúltima Tiempo La C La C Y eso es Incorrecto Era la A La última Seguimos Juli Wanda ¿Cuál de las siguientes palabras tiene un diptongo? A Ciudad B Baúl C Huida Tiempo La B Dice que la B Baúl Es incorrecto Era la A A Dígame Una enseñanza buena que me dio una maestra desde chiquita Cuando Sella Apunten esa palabra Sella Sella significa la última aguda La penúltima llana La antepenúltima sobre druge Así Sella Y vas a sacarla siempre perfecto Esa es buena Me gusta Me la enseñé una maestra Esa es buena La aprendimos hoy muy bien Bueno Mis amigos Yo voy una pausa Yo voy una pausa Pero mire Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vote Última oportunidad para votar en el Open Talent Show Por el carro cero millas Yo voy una pausa Vengo allá Los veo el domingo Chicos Nos vemos allá Quédate ahí Quédate ahí No se vaya nadie Quédate ahí Yo voy a pretty Vengo a mi micio Vengo a mi